Volvieron los positivos La morrocoya pa' que gocen de alegría La morrocoya también decía La morrocoya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía La morrocoya también decía La morrocoya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía Baila con la morrocoya José Landoni La morroco ya decía en la casa de Jesúa Me gusta más discarcaña y como la carne crúa La morroco ya decía en la casa de Jesúa Me gusta más discarcaña y como la carne crúa La morroco ya también decía La morroco ya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía La morroco ya también decía La morroco ya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía Baila la morroco ya Dan Ruiz La morroco ya me dijo yo no quiero que hagas bulla Si quieres te vas conmigo esta noche seré tuya La morroco ya me dijo yo no quiero que hagas bulla Si quieres te vas conmigo esta noche seré tuya La morroco ya también decía La morroco ya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía La morrocoya también decía, la morrocoya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía Y allá en Ciudad Bolívar baila esta morrocoya amigo Vladimir Con mucho sabor de los positivos del sur Por lo que yo estoy mirando La morrocoya es grandota Porque a ella desde lejos se le mira la conchuta Por lo que yo estoy mirando La morrocoya es grandota Porque a ella desde lejos se le mira la conchuta La morrocoya también decía La morrocoya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía La morrocoya también decía La morrocoya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía